¡Ay, cerdito travieso! ¿En dónde te has metido? ¿Alguno de ustedes vi a Lalo por aquí? No te escondas, no te escondas, pues te vamos a encontrar Limpiacito y reluciente, hoy te vamos a dejar No te escondas, no te escondas, pues te vamos a encontrar No te escondas, cerdo Lalo, pues te vamos a encontrar No te escondas, no te escondas, pues te vamos a encontrar Limpiacito y reluciente, hoy te vamos a dejar No te escondas, no te escondas, pues te vamos a encontrar No te escondas, cerdo Lalo, pues te vamos a encontrar Lalo estará escondido por aquí Lalo estará escondido por allá El dolor tiene de allá atrás No te escondas, no te escondas Pues te vamos a encontrar Limpiecito y reluciente Hoy te vamos a dejar No te escondas, no te escondas Pues te vamos a encontrar No te escondas, no te escondas Pues te vamos a encontrar Cervo Lalo, Cervo Lalo Hoy te vamos a bañar Limpiecito y reluciente Hoy te vamos a dejar Con jabón y mucha agua Hoy te vamos a lavar Y molinques el Don Lalo Hoy te vamos a dejar Ay 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 No tanto japo Ni no tanta agua No me gusta bañarme La 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 ¿Ya tiene me miembros? Es por eso puedes Terdo nalo cerdo nalo hoy te vamos a bañar здесь fica hilo aliciente hoy te vamos a dejar con jargon y mucha agua hoy te vamos a lavar muy bien el cerdo nalo hoy te vamos a dejar muy bien el cerdo nalo hoy te vamos a dejar muy bien el cerdo nalo hoy te vamos a dejar ¡Suscríbete al canal!